Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un sacerdote al que conozco, muy sabio y con mucha experiencia en la predicación y en la catequesis, que dice que a él le gustan más las antianécdotas que las anécdotas. Según él, las anécdotas tienen su utilidad porque son historietas o relatos con final redondo, donde todo cuadra al terminar, todo más o menos convence, el mensaje que se deduce de modo directo es claro y positivo. La antianécdota es lo contrario, es el antiejemplo, es lo que no hay que hacer. Pues este sacerdote dice que con una buena antianécdota a veces se explica mucho más que con una multitud de anécdotas mediocres. Y la verdad es que tú, Señor, en ocasiones te vales de algunas antianécdotas en los evangelios. No sé si tú habrás tenido la misma sensación, pero al leer hoy en la misa el evangelio que la iglesia nos propone en este día, viernes de la semana 31 del tiempo ordinario, no sé, al menos lo que he pensado yo ha sido, caramba, vaya antianécdota. Porque en este evangelio, Señor, que nos relatas a Lucas, tú les cuentas a tus discípulos una antianécdota. Vamos, les cuentas una antianécdota del libro. Les narras la parábola del administrador infiel. Seguro que la parábola del administrador infiel te suena. El Señor cuenta que hay un administrador que ha quedado a cargo de los bienes de su amo, un amo muy rico. Y a este amo, a este señor, le llegan noticias de que su administrador no se está comportando muy bien. Vamos, le llegan voces de que su administración es desleal, de que es un desastre, de que es fraudulenta. Y ya se ve que algo de eso habría. Porque cuando el amo llama al administrador y le pide que dé cuentas y le amenaza con apartarle de su cargo, el administrador no se desculpa, ni niega las acusaciones, ni nada parecido. Como alguien que se siente cazado, empieza directamente a pensar qué puede hacer para no encontrarse luego sin nada el día de mañana, cuando le aparten de su cargo. Y el tipo, astuto y sagaz, dice, bueno, ya puestos, voy a intentar quedar bien con los deudores de mi amo. Así, cuando mi amo me despida, por lo menos los deudores me deberán un favor. Y así lo hace el muy cara dura. Va llamando a los deudores y les va perdonando unilateralmente parte de la deuda. A uno le condona 50 barriles de aceite, a otro 80 fanegas de trigo. Vaya personaje este administrador, si es un fresco por partida doble. Primero administra deslealmente la fortuna de su señor. Y cuando le pillan, defrauda de nuevo para comprar el favor de los deudores. Si tú o yo fuéramos el amo y nos enteramos de esta jugada, vamos, no sé, yo creo que echaríamos fuego por los ojos. Es que a ese tipo lo agarramos y lo denunciamos y no paramos hasta verlo en la cárcel y... Pues el amo, sorprendentemente, al enterarse, alaba la sagacidad de su administrador infiel, porque actuó con astucia. Y aquí uno podría pensar que el que se ha vuelto loco es el amo, claramente. Pero es que entonces tú, señor, rematas la parábola diciendo, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Caramba, señor, menuda antianécdota. No sé, ¿cómo se come esta parábola? Quizás, Jesús, como tantas veces, quieres decirnos algo a través de esta escena, a través de esta antianécdota. Está claro, señor, que tú no alabas así sin más la conducta de este administrador infiel. Es un tipo desleal, que engaña a su amo por partida doble. Se conduce como una persona falsa, y a los hipócritas y falsos, tú, señor, les diriges palabras muy duras en los evangelios. Y se conduce como un egoísta, que va a garantizarse por cualquier medio su modo de sustento. ¿Cómo ibas, señor, a proponernos tú a este administrador infiel como modelo para nosotros? No, señor, tú no nos propones la conducta del siervo así sin más. De alguna manera, señor, lo que tú haces es echar en falta en nosotros, tus discípulos, la audacia y el ingenio para darte a conocer a los demás, para acercarlos a ti. El señor quiere para ti y para mí esa audacia, ese ingenio. Una audacia, un ingenio que, es cierto, puede usarse para cosas desviadas y malas, como hace el administrador infiel. Pero al mismo tiempo es una audacia, un ingenio que puede y debe usarse para cosas buenas. De alguna manera, señor, tú nos animas a ser también nosotros audaces, creativos, ingeniosos, no para satisfacer nuestro egoísmo, sino para darte a conocer a ti, para dar a conocer tu doctrina, para hacer apostolado. Nos animas a no quedarnos simplemente a la espera, quietecitos en nuestro refugio, cargados de buenas razones que quizás sólo nosotros entendemos. El administrador infiel no se quedó a la espera, se puso a construir su futuro, se puso a ver de qué modo podía ganarse el favor de los deudores. Y nosotros, señor, queremos tener esa misma inquietud, pero para lo bueno. No queremos quedarnos a la espera, queremos poner la cabeza y el corazón en esa labor de darte a conocer. Queremos ganar para tu causa a los demás, porque conocerte, señor, es lo mejor que les puede suceder a los demás. Es lo mejor que nos ha sucedido a nosotros. Pienso, señor, que tú nos das mucho ejemplo en los evangelios. Tú continuamente te las ingenias para llegar al corazón de los hombres. Tu, señor, no renuncias nunca a la verdad, llama siempre a las cosas por su nombre. Pero al mismo tiempo siempre piensas cuál es el mejor modo para ganarte el corazón del otro, para presentarle el bien que desconoce. Y la misma receta no funciona para todos. Para unos es una receta, para otros otra. No sé, me viene a la cabeza el encuentro de Jesús con la samaritana, que nos narra San Juan. Cómo el señor, con mucho ingenio y con mucha astucia, se va ganando su confianza. Y al final, a esa mujer, el señor le cambia la vida ese día junto al pozo. El señor se acerca a cada uno del modo más eficaz, del modo en que mejor puede llegar su mensaje. O cuando vienen a buscar a Jesús y le preguntan sobre el origen del bautismo de Juan. Una pregunta con trampa, que el señor intuye desde el primer momento. Pues el señor, sin renunciar a la verdad, sabe devolverles la pelota, sabe ponerles a ellos frente a sus motivos. El señor era ingenioso, era creativo. Y así han actuado siempre los cristianos, con ingenio, con creatividad. Hay unas palabras de San Pablo que son como un resumen de esto. Así dice San Pablo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ojalá, señor, te lo pedimos ahora, tengamos ese ingenio y esa creatividad para darte a conocer. Sin rebajar la cima, sin traicionar la verdad, pero encontrando modos audaces, creativos, ingeniosos, ajustados a cada uno, para saber así explicar por qué vivimos como vivimos, para saber construir desde los puntos que compartimos con los demás. Y te pedimos hacer todo eso con paciencia, señor, porque vivimos en un mundo que se ha enfriado un poco, un mundo que te conoce poco, que a veces incluso le resulta extraño todo lo tuyo. Y hay que ir poco a poco, sin rebajas, pero con ingenio, con creatividad. Queremos, señor, el ingenio de este administrador infiel. Pero no para nuestro propio egoísmo o nuestras propias comodidades. Lo queremos para tus cosas, lo queremos para darte a conocer a ti, para que te metas en el corazón de los demás, como te metes siempre, señor, en el nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.